Te llamaré mañana. De acuerdo. Buenas noches, Orhan. Buenas noches, Onur. ¿De dónde vienen? Salimos a caminar cada noche. Es lo que nos aconsejó el doctor. Oh, qué bien, muy bien hecho. En Estados Unidos tome clases de maternidad. Voy a investigar para saber si aquí hay. Será muy bueno, son muy útiles. ¿Tomaste clases de maternidad? Claro. Sabía que diste a luz, pero... En fin, ya es hora de que me vaya. Buenas noches. ¿Te vas a quedar aquí? Buenas noches, Onur. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tienen una relación muy extraña. Vienen juntos en medio de la noche. Y ahora él huye de vuelta a su casa. No lo comprendo. Yo tampoco entiendo. Además, le hacen daño a Daphne. Bueno, ocupémonos de lo nuestro, Rukille. Mejor cuidemos a nuestro bebé.